Quiero expresarle mi cariño, mi afecto, mi respeto a las mujeres, a las mujeres de Vía del Carbono, de Bogotoca, de Calutetepec y de Cepazoflán. La gente nos pone en el puesto, en la silla correspondiente. Yo he entendido que en ese momento la gente se convierte en nuestro jefe, en nuestro patrón. No me cabe la menor duda que vamos a ganar y vamos a ganar rotundamente. Herugén, 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 Herugén.